vamos a caballeros 100 bienvenidos a un vídeo más aquí en lucha libre es el gonse su servidor israel bala y así es como tan solo estamos iniciando rápidamente con las acciones y el meditado de derecho se encuentra el buen jos daniels de golpes y golpes del mismo aeroboy ha sido macabra una rebelde que han tenido en el pasado en diferentes lugares pero vemos como esquiva el golpe de nuevo aeroboy pero vamos como lo lleva macabre hacia la lona el impacto ha sido fuerte a puños cerrados está golpeando macabre están desesperados y arriba estamos viendo ahora sí que estamos viendo una lucha bastante rápido una lucha bastante movida una lucha muy fuerte mejor jos daniels y a tan solo estamos iniciando pero bueno más como macabre lo acaba de llevar con este saque de bandera lo prepara con esa bofetada vamos como se desliza como mantequilla aeroboy toma la oportunidad tremendo tremendo tupe 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 suicida entre segunda y tercera hoy el mismo aeroboy se ha llevado al nuevo macabro es un luchador que hemos visto en la arena colisión de perú 77 lo hemos visto en zona 23 hemos visto en diferentes lados hasta en japón el mismo aeroboy ha llegado macabre de nueva fe el hombre que ha convertido pues en guajara en una nueva religión pero vamos a ver qué va a pasar el mismo aeroboy disque busca al nuevo macabre disque quiere golpearlo lo digo disque porque el nuevo aeroboy quiere casi matar al nuevo macabre sí 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 casi casi lo quiere lo quiere llevar lo quiere llevar al panteón a golpes mejor jos daniels y ve como tan solo el mismo aeroboy le está dando la oportunidad de que se levanta una vez más tiene en sus manos esa silla ese objeto bastante bastante doloroso mejor jos daniels utilizando utilizándola a su favor y ahora sí que vemos cómo está tomando la ventaja en esta lucha con esos golpes y tomando esa silla impactándolo duramente y ahora sí ve nomás que está tomando a la mano un bate pero ve nomás el bate tiene puas el mismo pan tiene puas como tú lo comentas le está abriendo la frente presiona duramente vemos cómo le está recargando todo ese pan con alambres en una frente el nuevo macabre vamos a ver cómo la persecución se hace pues posible en esta arena roberto paz mientras tanto vemos como macabre se ha abierto una de las heridas está regresando el cuadrilátero macabre en malas condiciones es soltando ese líquido rojo de la misma frente patada del mismo aeroboy le dice levántate levántate le dice el mismo aeroboy le está pidiendo que se levante le está recibiendo con esas patadas ahora sí que lo lleva con este cabezazo toma la ventaja en esta lucha una vez más con ese con ese bat con el alambre de puas ahí cruzado y le está abriendo esta frente está haciendo que este líquido rojizo salga de su frente pero que si presiona duramente ahora si el muero boy al mismo macabre una vez más lo está tratando de pues de forcejear ahí vemos cómo estamos tejiendo con el base en la enreda y la en la mano pelo de una macabre el mismo aeroboy está haciendo sufrir al nuevo macabre y la peor con ese bar atención ve como tan solo lo acaba de impactar dolorosamente manejos danes cambio de lugar ahora sí que estamos viendo cómo se está derramando mucho es el líquido es el líquido rojizo estamos viendo cómo le está metiendo presión duramente al cuello ahora sí que cuidado no voy a hacer que derrame tanta sangre creo que si se va el duele requetazos lo trata de llevar así la lona ni un macabre se está incorporando patada que le mueva aeroboy aeroboy se está incorporando también le busca ese requetazo toma y daca toma y daca aquí se están dando pues ahora sí la intensidad tremendo pisotón que le acaba de dar y ahora sí que estamos viendo como aeroboy en todo momento desde el inicio de esta lucha ve como la acaba impactar en todo este momento en toda esta lucha ha dominado mucho arriba del cuadrilátero utilizando cualquier objeto insoportable y ahora sí que le está metiendo machaca ay 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 ahora sí que qué doloroso hasta mí me está doliendo está presionando duramente no lo voy no deja respirar no macabre el noroboy está tratando de levantar a su oponente es en malas condiciones no macabre uno de los luchadores que se ha considerado uno de los mejores aquí en la ciudad de guadagana vemos cómo está haciendo pues ahora sí el total de derrotado no responde a los castigos macabre de aeroboy y ahí estamos viendo cómo tan sólo está tomando la ventaja está buscando esta variante de variante de cangrejo ahora sí que lo va a dominar lo está dominando claramente y le está preguntando que si se rinde no se rinde el mismo petardo vemos que ahora siempre está en defensa pero vemos como pisotón pisotón en la cabeza de aeroboy está tratando de exponer muy bien ese campeonato de esta misma noche que está dándose de black max mucha libre y ahora sí que pues me van a costar en el s hace bastante tiempo que no vemos al mismo petardo hay un petardo hace mucho tiempo que no lo veamos aquí en la ena rueda topaz mientras tanto vemos cómo sigue la persecución cuidadito con nuestro camarógrafo él no nos paga el seguro pero vamos a ver inmediatamente a dónde lo va a llevar oye ve como la acaba de impactar duramente ahora sí que toma la ventaja el mismo macabre está contraatacando bastante bien y ahora sí que está tomando lo primero que se encuentra en su camino esa silla ese croncheo ahora sí en la misma en la misma cabeza de aeroboy y ahora sí que estamos viendo cómo está tomando la ventaja en esta lucha se está metiendo con la misma máscara cuidado oye cuidado macabre qué pasa este hombre viene muy agresivo esta lucha parece de máscara contra cabellera una realidad que ha dado mucho entre aeroboy y macabre está rompiendo la máscara este no es una lucha de máscara contra cabellera no 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 está enloqueciendo tanto en esta lucha y ve cómo la está recibiendo con esa patada segunda patada por parte de macabre lo que impacta con ese raquetazo ahora sí que lo lleva al poste y lo lleva a la estrella duramente la estrella duramente macabre al mismo aeroboy mientras tanto como goza y disfruta macabre del dolor del mismo aeroboy aeroboy en malas condiciones está inconsciente y le está con una lata de cerveza está tratando de abrir la frente al mismo aeroboy y ahora sí que estamos viendo cómo le está regresando al favor estamos viendo un macabre ahora sí derramando mucho líquido y se está vengando está tomando esa lata esa lata ahora sea aluminio bastante filosa y le está abriendo la frente y una vez más lo impacta ahí en el mismo poste del esquinero lo acaba de estrellar y lo vuelve a estrellar aeroboy parece que está perdiendo la conciencia está inconsciente de golpe tras golpe que está golpeando parece que no lo deja respirar es tan difícil que el nuevo aeroboy vea con esa máscara rota y con la sangre que está derramando entre sus ojos creo que siga mucho con la mirada bastante ahora sí que no lo deja ver estamos viendo imágenes más claras sobre esta lucha cambio de ángulo de ángulo perdón mi viejo sánchez y ahora sí que estamos viendo cómo está utilizando el mismo objeto al mismo bat con alambre de púas para que derrame ese líquido yo creo que sí hemos visto que esos hombres se han dado con todo una lucha muy recia que estamos viendo entre aeroboy y el mismo cabre mientras tanto duele los requetazos macabre el suelte requetazo aeroboy no se deja ambos toma y daca toma y daca evento que lo hace posible black max lucha libre y la arena roberto paz mientras tanto sigue golpeando duramente asistan los eventos de la arena roberto paz asistan asistan por favor así para que no se pierdan de todo este contenido tan bonito mejor sánchez estamos viendo una lucha bastante recia una lucha ni siquiera sé si es una lucha extrema ahora sí que vengo a ciegas creo que sí estamos totalmente a ciegas mientras tanto vemos como ahora sí el mismo aloboy en malas condiciones macabre pues tratando de dominar a la perfección esta lucha macabre está buscando algo más le dice el camarón ayúdame y parece que le ha ayudado a dandole ese bat parece que inmediatamente le va a hacer picadillo a la espalda no oye ve como le acaba de llevar con ese golpe hacia la misma espalda el dolor que haces de sufrir el mismo aeroboy recordando que tiene alambre de púas y ahora sí que le está tomando y viene rápidamente como le está metiendo presión con la misma pierna le están encajando las púas estamos viendo como mismo aeroboy también está remando ese líquido y pues obviamente estábamos viendo como lo está llevando ahora sí hacia las mismas cuerdas y creo que sí mientras tanto el nueva cabre está amarrando ahora voy le está amarrando ahí entre las mismas cuerdas el mismo aeroboy patadas tras patadas que está defendiendo lo vuelve a golpear a macabre está enredándolo ahí entre las mismas cuerdas vemos como golpe con ese derechazo el mismo macabre también no se deja ahora sí lo ha dejado prisionero el mismo aeroboy está dejándolo prisionero al mismo aeroboy macabre escupe es una falta cuidado escupir lejada a tu aparente sí claro que sí es una falta de respeto totalmente de acuerdo contigo juzanias ahora sí que macabre está dominando en esa misma lucha vimos como un inicio bastante rápido un inicio bastante feroz por parte de estos dos hombres sin embargo ahora sí macabre está dominando está tomando el control de esta lucha y ve como lo está recibiendo a bola de patadas directamente en el rostro mientras tanto el nuevo macabre viene impulsándose pero se equivoca parece que se ha equivocado a aeroboy toma la cortesnil directamente a la cabeza se está tratando de desamarrar pues el amarre que le dice el nuevo macabre a aeroboy pero mientras tanto el nuevo hoy está tratando de incorporarse se va a incorporar esquiva el golpe de macabre tremendo lazo que acaba de ser el nuevo aeroboy está buscando el impulso otro lazo para el nuevo macabre el mismo aeroboy está incorporando el nuevo macabre y va a buscar oye martinete está prohibido está prohibido está prohibido totalmente de acuerdo contigo está totalmente prohibido petardo viene ahí ahora sí que petardo está haciendo un buen trabajo está haciendo un buen trabajo también está apuntada de cabrito vemos inmediatamente con esa desnocadora está a punto de terminar hoy en desnocador lo termina y el contrato de 3 1 y oye cuenta muy lento el mismo referí bastante lento el mismo el mismo petardo está contando súper lento el mismo petardo está contando muy lento el mismo aeroboy en malas condiciones y condiciones sudando el sudor de agota a todos los aficionados que nos acompañan a través de youtube gracias por acompañarnos estamos a través del chat en vivo comenta aquí a través de la transmisión en qué tal le parece esta lucha el nuevo macabre lo detiene con esta corte y inmediatamente lo vuelve a golpear al mismo aeroboy vemos inmediatamente como macabre vuelve a golpear e inmediatamente al nuevo boy en malas condiciones aeroboy que se encuentra hemos visto que esos hombres están dando el 1000% en esta lucha si cabren contra aeroboy el hombre aeroboy que ha sido pues fenomenalmente reconocido en todos lados en japon en todos lados también macabre luchadoras o que también conocemos en diferentes lugares y vamos a ver inmediatamente cómo estar a punto de acabar cabezazo que le van a soltar está agarrando la cabeza para soltar ese cabezazo y ahora sí que le están posicionando está tomando la ventaja ahora sí que estos dos hombres se encuentran en el mismo esquinero que es lo que traman se están viendo a los mismos ojos lo está recibiendo con ese golpe lo está preparando y ahora sí lo va a culminar por un instante se va a acabar pero continuan las acciones ahora sí rápidamente le lleva con ese golpe lo levanta que pasó por ahí no fue a la de pierna la pierna pero vamos a ver inmediatamente tenemos la patada que vuelve a golpear vamos a ir inmediatamente hoy está casi en la espalda de aeroboy el mismo macabre ahora sí palanca está presionando palanca se va a rendir se va a rendir el nuevo aeroboy mientras tanto presiona y presiona los movimientos macabre en el antebrazo del nuevo aeroboy se resiste aeroboy a los castigos de macabre se está resistiendo en todo tiempo ahora sí que vimos una una situación por bastante complicada por por parte del mismo aeroboy vimos cómo le estaba aplicando esa palanca duramente hacia el mismo brazo sin embargo no se rindió no se rindió no se rindió veamos cómo están tratando de incorporarse vamos a ver quién se va a llevar esta lucha sudando sonor de gota busquese torniquete el mismo macabre es el mismo aeroboy el impulso a ese raquetazo vemos que están muy cansados vamos a ver cuál va a saber el resultado de esta noche lo vuelve a raquetear toma y daca vamos a ver cómo está desde las cenizas el mismo aeroboy está resistiendo los castigos fue la raquetea duramente vamos a ver quién va a aguantar quién va a aguantar ese raquetazo este solo de raquetazos que se ve bastante impresionante josé años como tan solo están dando más del cien por ciento macabre que se está doblegando entre ante los raquetazos del mismo aeroboy ve como tan solo le está regresando el favor le está retándose a las mismas cuerdas va hacia las cuerdas impacto choque de mundos choque de cabezas el mismo macabre al parecer le dolió bastante ese choque de cabezas y pues ahora sí que estamos viendo como es el líquido está derramándose duramente y vemos inmediatamente como aeroboy está tratando de tambalear de los golpes que están mucho en la cabeza pero el macabre también se encuentra malas condiciones otro cabezazo los hombres están tambaleando tanto cabezazo que están dando tanto daño que están dando detiene la patada bloquea patada también ese bloqueo patada que lo frena inmediatamente lo lleva con ese impulso tremenda hot sli directamente la cabeza y ahora sí que toma la ventaja en esta lucha va hacia las mismas cuerdas rápidamente ve como la lucha tremendo full 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 que acaba de dar ese fall que ha terminado y avienta una moneda macabre parece que ahora sí va a terminar no se dio cuenta el perca el petardo ese petardo ahora sí uno dos y nada ante este fall aún así el mismo aeroboy se acaba de levantar una vez más el público lo está apoyando está gritando una y otra vez su nombre y ahora sí que el público está apoyando muchísimo aeroboy el mismo aeroboy vemos cómo se incorpora pero macabre no le tiene saque bandera o sea así ha sido fall el segundo fall que vemos esta noche el contra de 3 1 2 y nada que es lo que sucede ahí me van a desaparecer petardo no sé tú pero petardo está contando muy lento está contando muy lento pone la atención todavía más fuerte más difícil en esta lucha vemos cómo se ha complicado tanto para estos hombres nadie se quiere rendir nadie quiere perder esa lucha el orgullo es importante para ellos pero vemos cómo lo busca con ese lazo el noroboy sea macabre mientras tanto aeroboy hace lo mismo otra vez con ese lazo macabre aeroboy sigue cazando al mismo macabre y lo va a cazar duramente detiene ese golpe el macabre lo detiene le quita la máscara que es lo que acaba de suceder no lo puedo creer por parte de macabre número 1 número 2 y nada pero ve como tan solo le acaba de quitar la misma máscara petardo no se ha dado cuenta ahora si este luchador tapándose el rostro otro fall obvio no lo puedo creer no lo puedo creer no esto es imposible esto es totalmente imposible jones 1 2 13 y ahora sí que me quedo sin palabras esta lucha como puede ser por parte macabre un luchador y pues ahora sí que viene viene desde la vieja escuela ha estado con grandes luchadores un luchador que la palabra respeto es ante todo y estás usando está haciendo este tipo de actitudes yo respeto mucho macabre pero no sé lo que acaba de suceder en esta lucha aeroboy se quedó sin máscara pauleado ante todo escupido por macabre qué va a pasar esta noche el señalamiento del mismo petardo vamos a esperar cuál será pero da la victoria hacia el mismo macabre macabre es el ganador de esta lucha y creo que el mismo parte de la comisión de boxe y lucha le da oficialmente este campeonato al mismo macabre y ahora sí que estamos viendo cómo le está entregando este campeonato no tiene sus manos lo está presumiendo ante el público pero en esta ocasión esta noche el público viene bastante molesto pero vamos a escuchar como lo comenté hace unos días en facebook a veces la gente quiere más y más y más y más pero hoy hoy me hizo falta artefactos o algo más solo dos cabrones que se odian dos cabrones que se van a dar con todo hoy no me quejo no me quejo porque esto era una lucha sin descalificación sin llorar hoy tú fuiste el ganador o qué bien tienes un cinturón más en tu poder pero esta sangre que está aquí la vas a pagar caro cabrón deja de esconderte ya no sé cuántos no sé cuántos años llevo viniendo y aquí en guadalajara parezco yo el local parece que yo soy el que lucha aquí cada ocho días cabrón y la gente me apoya pero hemos luchado peleado en todas las modalidades falta una que es muy famosa aquí en guadalajara en jalisco último último hombre en pie vamos a desmadrarnos macabre hasta el cansancio 30 minutos 45 minutos una hora que no haya límite vamos a desmadrar el cuerpo último hombre en pie que dices aceptas o te quieres ir a tu casa ahí lo voy ahí lo voy a mí no me importa si eres local si eres quien sea a mí me da igual tú crees que eso para mí es presión güey lo único que me importa es como hoy en todos los combates que tengamos partirnos la madre hoy hoy te gané por fin después de varias luchas de campeonato hoy te gané y esto esto es el principio no es el final de una rivalidad y si quieres un último hombre en pie para partirnos la madre hasta que nos cansemos viene viene mi 30 aniversario y me encantaría que en esa fecha fuera con un hombre en pie contigo hasta que uno de los dos cabrones ya no se pueda levantar 30 aniversario 30 minutos de partirnos la madre el que nadie nadie se va a rendir nadie va a pedir paz acabado los 30 minutos tiene que haber una decisión 30 minutos arriba del ring así es como tan solo hemos llegado al final del video muchísimas gracias por estar aquí cuenzo mucho nos vemos hasta la próxima nos vemos y nos vemos